¿Quién es el verdadero Misa? Es una pregunta que me hago todas las mañanas Mientras estoy comiendo me hago la misma pregunta todos los días ¿Acaso soy yo el verdadero? No, no, no soy yo De hecho le voy a hablar al verdadero Misa ¿Qué onda Misa? Hey Misa, ¿qué haces? Nada aquí, nomás durmiendo Fantástico Siento como si yo no existiera, como si fuera incorpóreo Pero hoy gracias al internet Sabré quién es el verdadero Misa Hay mucha gente en internet que siempre me dicen cosas como Oye, eres de Argentina, ¿verdad? Yo te vivo en la calle No, no soy de Argentina Oye, ¿vives en Morelia, verdad? Yo te vi en la calle No, no soy de Morelia Y poco a poco te das cuenta de que te pareces a muchas personas O a que esas personas se parecen a ti Esto es algo que me pasa muy seguido Si no es que todos los días que me publican en páginas como en Facebook o en Twitter Hay gente que dice parecerse a mí Te dije una publicación en Facebook para saber si había gente que se pareciera a mí A ver qué tan notoria era la diferencia Pero todo esto tiene un propósito Ya verán más adelante ¿Se parece a mí? Big Fuentes A este micrófono ¿Cómo hizo ese peinado? ¿Cómo lo hiciste? Es como si una persona con afro hubiera agarrado un soplador Y se hubiera hecho así el pelo para acá a un lado Esta creo que es una mujer, pero podría ser Misa fácil El Misa de Guaymas Sí, es un parecido bastante razonable ¿Pero qué tan parecido? Creen que esto es un juego, ¿verdad? ¿Creen que esto es un juego? No sé quién sea este wey, pero tiene algún parecido un poco entendible Esta persona se parece a mí Un poco Podría ser Misa Soy yo ¡Wow! 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 Va a llegar cierto punto en mi vida en la que me tendré que cortar el cabello Para no verme de esta manera Bueno, este wey sí se parece a mí Por la nariz Ya que teníamos una nariz para comer bajo la lluvia bastante razonable Pero no sé qué diablos pasa con su boca Por un momento creí que era yo Necesito en serio cambiar de estilo ¿Es una mujer en brasier? Traje de baño Ahora me puedo imaginar a mí mismo ¿Cómo me voy a ver con traje de baño? Así Espero que esto no sea un pack porque sería ilegal Ahí viene la policía, ¿verdad? ¡Oh! ¡Vaya! ¿Qué muchacho tan guapo? En serio Empiezo a sentir que mi estilo no es nada original Y que debería hacerme No sé, algún corte de cabello Esta definitivamente Es Misa Imagen y semejanza a mí Oh, estoy seguro que puedo hacer una imagen igual que esta Solo poner un filtro muy blanco Ponerme una playera de cuadros y listo Claramente no me parezco a ti Mucho menos en las cejas Tú sí tienes Puedo decir que me parezco a alguien en esta foto Es el de la izquierda Hay mucha gente Con el mismo estilo que yo ¿Qué es eso? Es exactamente mi cabello, güey ¡Es exactamente mi pezón! Ahora el propósito del video Descubrí que yo no soy Misa Soy un clon más Soy un fake Y quiero saber quién en realidad es Misa Y qué otra manera que buscarlo Por Facebook Modo hacker activado No lo sé No lo sé Oh, Misa Sinfonía ¿Crees que te escaparías? ¡Maldito! Trabaja en productor de estudio de grabación No es cierto Estudió en la escuela secundaria técnica número 20 No tengo idea de qué escuela sea esa ¿Vive en Ciudad de México? No Ángel Misael Fernando López Debe ser él Debe ser él Definitivamente debe ser él Tiene una foto De... De él El panadero con el pan Panadero con el pan El pan Youtubero en YouTube Estudió matar gente en Creepypasta University ¿Qué? Vive en Tijuana Soltero Sol... Soltero Soltero Porque te amo Tú sabes todo lo que yo sufrí por ti Noches en vela desde que te vi Y amor a esta sed ¡Qué buenas promos! No, este güey, en serio Tiene fotos mías Bueno, suyas Sí Definitivamente Quizás es él ¡Gusta! ¡Qué guapo mi novio! ¡Gracias, amor! ¡Oh, wow! O sea que este güey Se consiguió novia Con la imagen de Misa Esta pobre Raquel López Cree que es Misa Raquel López Si algún día ves este video Ha sido estafada Andas con un catfish Puro guapo Gracias Gracias de qué güey No eres tú Soy yo Y gracias María Chan ¿Es el vestido de tu mamá? Sí, amor XD Pero qué huevos ¿Cómo le mientes a una persona así güey? Eres un fake Misa Sinfonía Castellanos Para los que no lo sepan Mi apellido es ¡CASTAÑEDA! No me busquen en Facebook No soy yo No tengo Facebook Monidos Misa Sinfonía Está borrando todas sus imágenes Misael Castañeda Bueno, este güey sí la tiene a mi nombre Al menos Se hacen ser lindas Bellas del mundo Pero cuando les hablas Ni caso hacen Pero cuando te piden un favor Ja, ja, ja Te andan rogando ¡En una relación! Chavos, tengo que decirles algo El verdadero Misa existe Pero no se llama Misa Se hace llamar Nicholas Sykes Vean a ese Misa A ese verdadero Misa Con su espejo Alguien le pregunta ¿Quién es? ¡Yo! ¡Es la misma playera que tengo ahorita! Oh, ¿eres emo? ¡Sí! Pásenme unas patijeras Me voy a rapar Que le habías dejado claro Que tener pelo largo No te hace emo ¡145 likes! Este vato es más popular que yo ¡109, güey! ¡Hem, dude! ¡Qué foto! ¡Foda! ¡Adore a Wig! ¡Ca, ca, 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 jesúa! ¡Ay, mismo! ¡Tres rayas! ¡Qué fotos! ¡Qué tres rayas! ¡No somos fotos! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que no somos fotos! ¡Soy yo y Mario! Este güey de seguro No tiene ni idea de quién es el güey El güey de la izquierda ¡Perfecto! ¡De nada! ¿Qué? ¡133 likes, güey! ¡Tiene más likes que yo! ¡266! ¡Este debe ser el verdadero Misa! ¡Adorable! ¡Maraviloso! ¡Obrigado! ¡Perfecto! ¡Tu cabello! ¡Carita con corazones en los ojos! ¡Sonríe un poco por lo menos! ¡213 likes! Esta persona tiene muchos likes Él es Misa El verdadero Misa trabaja en Galera do Rock Estudión ¡Tú sento! ¡Vive en São Pablo, en do Brasil! ¡Tiene una relación! ¡De São Pablo! Persona do Brasil No agreguei A este puñetei No sé hablar portugués No soy yo Ya no sé en qué creer Ya no sé en qué ¿Quién es el verdadero Misa entonces? Ese día Misa fue arrestado por golpear a un anciano y preguntarle si irá Misa también Misa escapó de la cárcel y ahora está convicto Ahora Misa se oculta de las autoridades disfrazado de vendedor de hot dogs cantando canciones de José José Misa de la Cácero 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 de la C